Música Cuéntanos cuál es tu nombre, cómo se llama la Fonda y qué es lo que estamos ofreciendo Héctor Seco, Tito Seco y bueno este negocio es de mi cuñado Sebastián con la carola y le traen la comidita típica, el costillar, lo que es la empanada, los anticuchos Todo lo más típico digamos a la gente, al turista y a todo en general Invitar a todos también a que vengan a visitar el Santo Terremoto Muchas gracias por la nota y todos bienvenidos y que vengan acá al Santo Terremoto Cuéntanos cuál es su nombre, cómo se llama su Fonda y qué es lo que está ofreciendo Bueno, mi nombre es Marco Godoy y la Fonda de mi esposa se llama el 2 de julio Pensando en el futuro del próximo año, el eclipse solar, esa es la base del nombre local Buenísimo Y acá le ofrecemos a la gente, todo lo que ella elabora, los dulces, chaparritas, empanadas, queso Buenísimo Bueno, primera vez que estamos pero igual, harto sacrificio, harto trabajo porque hay que estar acá Ponéndole punche Claro Así que pero por lo menos está todo bonito ¿Superada la expectativa? Sí, no ha ido bien, aparte usted ve el parque, todo bonito, bien ordenado Bueno, mándenle un saludo a Vicuña TV y a toda la gente que nos va a ver acá Sobre todo que somos locales acá, así que eso es lo bueno, que es la oportunidad de los entendimientos de acá a la zona Claro Así que muy buenas tardes y gracias, gracias por la entrevista Oiga 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 Oiga